Hola amigos, aquí estamos un día más. Soy Sword and Mark y aquí estamos en la casa de la bruja de Witch House, un nuevo capítulo en 2.0 con MyFace. Y nada, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. ¿Qué cojones vamos a continuar esta aventura que me está poniendo los pelos de punta? Como siempre, mi amigo, el micrófono. Soy gilipollas, soy imbécil. Mis auriculares, para sentir más miedo, me lo he puesto bastante bien. Y yo creo que vosotros también lo escucháis bien. Así que vamos al ataque, la casa de la bruja. Continuemos. Le habíamos dejado... Sí, habíamos matado esta rosa y nos habían dado pétalos blancos. Unos hermosos pétalos blancos. Creo que nos mataron de algún modo. Sí, no. Les dimos esto a estas tipas, que son más desagradecidas que su puta madre. Ah, y nos dieron los pétalos blancos. ¿No? No lo sé. No, no lo sé. No acuerdo muy bien. Pero bueno. Y nada, aquí está el pajarete. ¿Veis que hay una sombra de un pajarete por ahí arriba? Es el que hemos sacado. Y se han comido todas las hierbitas de estas. Así que vamos a ir por aquí. Vamos a ver. Ah, pasillo contiene sustancia tóxica. Vamos a usarlo en transporte. Bueno, vamos a ver siempre por... Ostias, no parece muy bueno. Vamos a ver por aquí. Armario cubierto de polvo. Calavera. Oh, shit. Perfecto. Armario de polvo. Botella. ¿Qué ha...? ¿Qué ha...? ¿Qué ha...? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me he muerto? ¿Qué ha pasado? Tío, yo no me entero de este juego. ¿Qué ha pasado ahí dentro, tío? Yo he visto una calavera. Hay una calavera y una botella. ¡Hay un temporizador! Ah, no lo he visto antes. Pues rápido, 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 rápido. Calavera, calavera. Pum, pam, pum, pam, pam. No hay nada. ¡Vámonos, vámonos! Bien. Vamos a volver a entrar. Oh, yeah. Y vamos a ver todo. Cuarto de polvo. Armario. Vale, solo bien eso. ¿Por aquí qué es? ¿Qué? Me lo tenía que haber imaginado. Dios, se parece una salsa extraña. Ah, vale. Vamos a cogerla ya y vamos a ir a guardar. Tenemos cuatro calaveras. Y ya podemos hacer el sistema este de calaveras todo guapo, todo rechulón. Vamos a hacerlo. Vamos a coger estas dos cosas. Una botella. ¿No? Ah, botella vacía. Una botella de cristal bastante resistente. No sé. Y nada. Bueno, vamos a guardar. Siempre, siempre. Vamos a guardar. Y vamos a las calaveras. Que no sé cómo se ponen aún. Pero nada. Ah, agua está sellada por cráneos. Aquí ya lo cogimos. Se supone que tenemos que colocar aquí cuatro, ¿no? Cuatro calaveras. Aquí están. Una pa' allá, una pa' allá, una pa' allá. Uf, es que me cago en la puta. Es todo difícil. ¿La pongo recta? Dios, ¿qué dices? Esta es recta, parece. Vamos a poner la recta. Frente. Vale. Y vamos a poner esta, pues, mirando a la izquierda. Es que, no sé. No soy nada bueno en esto. Esta es bajo y medio. Y las dos rectas. Es que pueden ser de mil maneras. No sé. No lo entiendo. No entiendo lo que quieran hacer aquí. Porque sí que hay un patrón. Esta es derecha, bajo y izquierda. Vamos a poner esta abajo. Eso es. Frente. Exacto. Y vamos a poner esta enfrente también. No creo que sean tantas enfrente. Vamos a tirar de la palanca. Nada ha comido nada. Vale, vamos a cogerlas otra vez. Y vamos a volver a intentarlo. Vamos a ver. Si tardo mucho tiempo, pues, iré cortando. Cortaré un poco. Y hasta que lo adivine, vamos. No quiero mirar ninguna guía ni hostias. No creo que tampoco hayan guías de este juego. A ver, vamos a... Es que... Vamos a ponerlo. Esta es bajo. Frente. Derecha e izquierda. Pero es que no sé, tío. No sé. No concuerdo estas cosas. Porque están totalmente... A ver. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vamos ahí. A ver. A la izquierda. Y aquí derecha. A ver si se puede. A poder sí que se puede. Aquí. Vamos a poner... Vamos a poner estas dos de frente, ¿vale? Y vamos a volver a intentarlo. Eso es. Tirar. Pero ni de coña. Nada. Vamos a continuar intentándolo. Ya lo he visto. Ya... Ya creo que ya lo puedo conducir. Vale. Me ha salido... No me ha salido aún. Pero sí que he visto un patrón. Porque creo que es como uno caracol que va saliendo desde aquí. Y va haciendo como vueltas hasta el centro. O algo así. Vamos a intentar poner estas en frente, como había dicho desde el principio. Poner estas dos en frente. Perfecto. Perfecto. Estas las había puesto bien. ¿De acuerdo? Y estas... Creo que también he puesto una bien. La de la izquierda. Estaba a punto de encontrar el esto. Yo creo que así funciona. Esta la había puesto recta, al parecer. O esta la había... Había puesto esta a la derecha y esta a la izquierda. Y las había puesto mal. Vamos a tirar de la palanca. Exacto, exacto. ¿Has escuchado un sonido de agua circulando? No puedo guardar. Qué putada. Vamos, vamos allá. Una última cosa. Tengo una botella vacía esta. No sé. Y vamos al ataque. ¡Ah! ¿Para qué he ido hacia él? ¡Joder! ¡No! 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 ¡No me joda! ¡Placa! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Vamos allá! Vale. Es fácil esquivar. ¡Oh! ¡No! ¡Lo esperaba! Nunca habían hecho eso, tío. Nunca habían hecho eso, hija de puta. Pues nada. ¿Otra vez? ¡Allá vamos! ¡Wiii! Le damos la vuelta. Es una calavera de mono gigante. ¡Cómo! Es una calavera humana gigante. Me lipo con mi vida. Bien. Bien. Perfecto. Bueno, no sé muy bien qué ha pasado. Pero como tenemos una botella vacía, seguramente se ha huido agua. Y seguramente aquí dentro de agua. Perfecto. Mira. ¡Oh! Pecesitos. ¡Papá ha muerto! ¡Qué bien, ¿no? Vale, botella vacía. ¡Vamos! ¡Los navidia! ¡Los habita! ¡Los habita! La botella que contiene agua. ¡Yes! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Me voy! ¡Uh! Vale, pues ya lo hemos hecho guardadísimo. Y tenemos agua. No sé muy bien para qué sirve, por supuesto. Aquí, cabronas. ¿Ahora qué? Tengo una botella de agua. No sé si ahí dentro. Seguramente ahí dentro. ¡Oh! 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 ¡Lo sabía! Embotellarlas. Empezó a emitir luz. ¡Ah! Pues yo no quería... Yo quería que emitiera luz. Creía que era botella luminosa. Creía que era para el señor este que estaba malo. Para este sí estaba malo, tío. Oh, maldición. No es... ¡Oh, maldición! Vale. Vale. Hemos ido por aquí. Nos piramos. Vale. Y hemos obtenido una... Una botella luminosa. Y ya podemos pasar por aquí. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Se oye como un eco. No sé si lo oís vosotros. Esto huele mal. Esto huele mal. Esto huele mal. ¡Oh! ¡Eh! Nada debajo. Mira al otro lado. ¡Uh! Bien. No pasa nada. Es toda mi imaginación. ¡No! ¡No! ¡Ah! Creía que hubiera visto algo... ¡Ah! ¡No me jodas! ¡Qué zorrón! ¡Ah! Estos son ataúdes. ¡Abridlo! No hay nadie. Por los lones. ¿Qué? ¿Peso demasiado? Vale. Algo va a salir de ahí. ¡Jejeje! ¡Dios! ¿Qué mal lo estoy pasando? ¡No! Aquí debe de haber algo. Aquí debe de haber algo. Vale. Tengo que buscar en todos. ¡Oh! Pipa. Una pipa. ¡Oh! ¡Joder, tío! La asustaza. ¡Joder! Este es el sitio más jodido que me he visto ahora. Es el sitio más jodido que he visto. ¡Oh! 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 ¡Jejeje! ¡Oh! Vale, basta. ¡Dios! Dios, hay un tipo loco detrás. ¡Oh! ¡Oh! No, por aquí no es. Bueno, aquí no había nada. ¡Joder, hermano! ¡Dios! ¡No te pares! ¿Qué dices, tonta? ¡Corre para adelante! ¡Corre para adelante! ¡Solo estoy corriendo para adelante! ¿Qué hago? ¡Corre! ¡Tío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué mal! ¡Hostia, puta! ¡Qué mal que lo he pasado! ¡Tenso! ¡Tenso! ¡Tenso, hijo de puta! ¡Tenso! ¡Vámonos! Bueno, tenemos una pipa. ¡Tengo las orejas calentitas! Vale, tenemos la pipa de Jade. Es lo único que quería. ¡Oh, Dios! ¡Joder! ¡Basta de sus tetes, Pris! Tenemos una pipa. ¿Para qué? ¿Se fuma? Una pipa que se... ¡Vale! Bendición. Irbas rojas. Cuchiche antes. Pues nada. Solo podemos ir a un sitio. Que es arriba, ¿no? Pero arriba... ¡Oh! Era el pájaro. ¡Qué sustento! Pero aquí no podemos ir a ningún sitio. Yo he cogido las cosas. Nada. Vamos por el otro, por aquí. Vamos a preguntarle a estos, ¿no? Flores de amarillas. Un entusiasmo. ¡Joder! Porque podemos menearlo de un lado para otro. A ver si no lo toco. A lo mejor no lo toco. Dejarlo. Ah, no. Vale. Aquí ya hemos ido. Pero no parece que haya nada. Aquí no... ¡Ay! ¡Ay! ¡Hostias! Buen susto. Tío. Eso no era ni legal. Eso no era ni legal. Hostia. Ya decía yo. Si se me ha olvidado algo ahí dentro, muero. No voy a volver. Un tipo está fuera. Tío. ¿Está cerrado? ¿Qué coño tengo que hacer? Vale. Agua de pipa. Agua de pipa. Pero por aquí no había nada, ¿no? O a lo mejor había algo. ¿Quién sabe? No, esto ya estaba hecho. Sí, esto ya estaba hecho. Y nada. Voy a continuar. Tengo que ver a ver si... Bueno, este a lo mejor lleva algo. Nada. Vale. Otra vez guardar. Venga. Que es gratis. Aquí hay una mancha. Pero no sé si es algo o no. ¿Árbol? ¡No! Árbol. Rosas de artificiales. A ver, voy a volver a ver. Si voy para atrás. Y más para atrás. Vale, no. No, mala idea. Mala idea. Qué bueno. Pipa. Tío, me cago en... ¿Por qué no podemos fumar y ir fumados por una casa encantada? Sería desternillante. Medio tomado. Tío. Pues yo creo que vamos a ir dejándolo por aquí. Este capítulo me ha ganado. Me ha partido por la mitad. Seria. Seriamente. Lo escondí en la oscuridad. Ya escondido en la oscuridad. Dámela. Joder, es verdad, tío. Ha arrojado la pipa y ha dejado entre los barrotes. Otra persona coge la pipa. Por fin. Era justo lo que necesitaba. ¿Alguien ha metido en la celda? ¡Oh! ¡Ay! ¡Dios! Vamos a guardar. Vamos a guardar y lo vamos a dejar aquí. No sé si el siguiente episodio ya será el último. Es que no sé cuánto queda. Seguramente quedará bastante. Ciertamente. Así que nada. Espero que os haya gustado este capítulo. Dale a like, favoritos, suscribidos. Y nos esperamos en el siguiente capítulo aquí con Sword and Mark y todos vosotros en The Witch House. La casa de la bruja. Adiós. Adiós.